Apertura del acto de conferimiento de doctorado honoris causa a los artistas plásticos Ramón Chirinos y Ángel Hurtado, por el ciudadano rector de la Universidad Centro-Occidental de Sondelvarado, doctor Francesco Leone Durante. Distinguidos invitados, se va a dar inicio a este importante y trascendental acto, donde se otorga a los artistas plásticos Ramón Chirinos y Ángel Hurtado el más alto reconocimiento que concede nuestra alma mater a quienes por su destacada trayectoria y aportes han contribuido a la proyección nacional e internacional de nuestro país. Los padrinos del doctorando Ramón Chirinos, doctor Mauricio Iranzo, señora Leyda Riera de Chirinos y doctor Gavino Matos, se dignarán conducir a la presencia de todos los aquí reunidos al maestro Ramón Chirinos. Se agradece a los presentes ponerse de pie para recibirlos. Los padrinos del doctorando Ángel Hurtado, doctora Nelly Velázquez Velázquez, María Hurtado y el maestro Edgar Sánchez, doctor honoris causa de la UCLA, se dignarán conducir a la presencia de todos los aquí reunidos al maestro Ángel Hurtado. Se agradece a los presentes recibirlos con un aplauso. Lectura de las resoluciones número 052 y 053-2014 del Consejo Universitario de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, mediante la cual se aprobó otorgar el título de doctor honoris causa a los artistas plásticos Ramón Chirinos y Ángel Hurtado, a cargo de el consejo del secretario general encargado de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, profesor Edgar Rodríguez León. Muy buenas tardes. Resolución 052-2014. El consejo universitario de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en sesión ordinaria número 2395, celebrada el 22 de octubre del 2014. Y en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, establecidas en la ley de universidades y en los reglamentos y normativas de nuestra institución, aprobó conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ramón Chirinos. Considerando que el maestro Ramón Chirinos ha demostrado en sus 45 años de fecunda trayectoria artística un indiscutible dominio de las artes plásticas, que le han hecho merecedor de incontables reconocimientos, tanto en Venezuela como en el exterior, por la calidad de sus obras. Y además, que de su constante necesidad creadora en sus lienzos, se aprecia una evidente evolución artística, inicialmente caracterizada por una temática pictórica, paisajística y escenas costumbristas. Luego, por un trabajo ecológico, cuyo mensaje alerta sobre la contaminación de espacios naturales. Considerando que durante su trayectoria artística ha contribuido a elevar el acervo humanístico y la creatividad del gentilicio de la región centro-occidental de Venezuela, bajo su inédita expresión plástica, acuerda, primero, conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ramón Chirinos, de conformidad con el reglamento que rige el otorgamiento de dicho título en la Universidad Centro-Occidental, Lisandro Alvarado, por considerar que reúne las credenciales suficientes para recibir tan alta distinción académica. Segundo, celebrar un solemne acto académico para la entrega del referido título, conforme al ceremonial y protocolo establecido por nuestra Universidad, el día 27 de enero a las 6 p.m. en el auditorio Ambrosio Oropesa, como testimonio del homenaje a este destacado valor de las artes plásticas. Dado, señal y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario, embarque y sin estado en la hora el 27 de enero de 2015. Doctor Francesco Leone, rector de la Ucla, profesor Edgar Rodríguez León, secretario general, encargado. Resolución 053-2014. El Consejo Universitario de la Universidad Centro-Occidental, Lisandro Alvarado, en sesión ordinaria número 2400, celebrada el 12 de noviembre de 2014, y en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, establecida en la ley de universidades, y en los reglamentos y normativas de nuestra institución, aprobó conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ángel Hurtado, considerando que el insignia maestro Ángel Hurtado ha sido uno de los grandes valores de las artes plásticas en Venezuela, por sus invaluables creaciones pictóricas, mediante diversas técnicas que evidencian la evolución de su obra, que pasa del abstraccionismo geométrico-rítmico al abstraccionismo orgánico, que luego se vuelve expresionista, considerando que ha sido merecedor de grandes elogios por sus destacadas actividades como académico, curador y divulgador de las artes, con una dilatada trayectoria, tanto en nuestro país como internacionalmente, producto de sus diversos aportes en las artes plásticas, documentales, filmicos y en obras cinematográficas. Acuerda, primero, conferir el título de doctor honoris causa al artista plástico Ángel Hurtado, de conformidad con el reglamento que rige el otorgamiento de dicho título en la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, por considerar que reúne las credenciales suficientes para recibir tan alta distinción académica. Segundo, celebrar un solemne acto académico para la entrega del referido título, conforme al ceremonial y protocolo establecido por nuestra Universidad el día 27 de enero a las 6 p.m. en el auditorio Ambrosio Oropesa, como testimonio de homenaje a este destacado valor de las artes plásticas. Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario, en Marquisimeto, estado de la hora del 27 de enero de 2015, doctor Francesco Leone, rector, profesor Edgar Rodríguez León, secretario general encargado. ¡Gracias!